¿Qué pasa con los trabajadores de la clínica? Nosotros hoy a la mañana nos llega el telegrama a 14 trabajadores de la clínica quedando despedidos y sin ni siquiera decirnos cómo nos van a pagar, cuándo nos van a pagar, qué nos van a pagar, porque ellos presentan un artículo de una ley donde supuestamente seguirían en quiebra. Si bien estuvo el señor López de la fruta, nosotros lo que hicimos fue cobrado durante todo este tiempo, pero bueno, tampoco estuvieron los aportes, nuestra ART, pero no tan solo de estos 5 años que estuvo la fruta, nosotros de hace muchos años que estamos sin aporte y sin ART. Bien, y ahora en más es pelear por la indemnización completa como corresponde. Como corresponde, porque nosotros hemos venido, o sea, estos 5, 7 o 10 años, hay compañeras que están mucho tiempo más a trabajar y ellos nos ponen en el telegrama de que no hay trabajo dentro de la clínica, se han hecho prácticas, se han hecho inyectables, también se hizo cirugía, que ellos después no la hayan querido trabajar. Los socios, era un problema de ellos, hicieron mal negocio, lo hicieron ellos. Ellos nunca, o sea, nunca le reclamaron a la fruta lo que supuestamente dice el contrato. Y hoy, porque la fruta lo entrega, ellos están reclamándole el contrato. Mientras tanto, ¿qué hicieron? Cada uno su kiosco dentro de su lugar de trabajo. Porque esto siempre estuvo lleno, siempre se mantuvo lleno. Y son los socios los que lo trabajan. Nosotros como enfermera, como mucama, no podemos venir a internar. Ellos hicieron esto hasta llegar hasta este punto donde nosotros hoy somos los perjudicados. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, vamos a ver, están con las abogadas, están con los tratos, no quieren echar a la calle, no quieren que nos quedemos acá adentro. Hasta hace un ratito escuchamos que decían, bueno, vamos a traer a la policía. No, nosotros somos trabajadores y les servimos hasta el día de hoy, estuvimos trabajando con ellos. Todos nosotros. Y somos todas mujeres, sostén de familia. ¿Hasta cuándo se van a mantener acá adentro del puesto de trabajo? Y nosotros es la que tengamos alguna respuesta. Del 100%. O sea, nos tienen que indemnizar como corresponde. Porque para eso estamos todos en la lucha. Mientras tanto se mantienen acá adentro. Acá adentro nos vamos a mantener. Si bien nos quieren sacar afuera, no vamos a salir afuera. Nos quedaremos acá adentro en nuestro lugar de trabajo. Gracias. 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 Gracias.